Hola amigos, hoy traemos una nueva receta, un pudding de chocolate. Aquí tenéis los ingredientes que necesitamos para el pudding. También os doy los ingredientes y cantidades para hacer el caramelo líquido. En primer lugar necesitamos gotas de chocolate, cacao en polvo, huevos, fresas, azúcar, pan duro y leche. Vamos a hacer la receta. En primer lugar ponemos a calentar la leche en una cacerola, añadimos el azúcar y el calcá en polvo y esto lo vamos a dejar que llegue a ebullición, removiendo para que se disuelva todo bien. Una vez ha llegado a ebullición, ha hervido, añadimos el pan duro, lo removemos todo bien, que se reblandezca y lo trituraremos con una batidora. Ya hemos conseguido como una masa para el pudding, por otra parte en un bol cascamos los huevos y los batimos. Una vez bien batidos los añadimos a la masa del pudding, removemos bien y mezclamos todo perfectamente. En una fuente hemos puesto caramelo líquido, que os dejo la receta al final del vídeo de cómo se hace. Por otra parte hemos lavado las fresas y las cortamos en trozos. Las añadimos en la parte de abajo de la fuente, donde está el caramelo, añadimos unas gotas de chocolate y cubrimos con la masa del pudding. Añadimos más fresas por encima, más lágrimas de chocolate y terminamos cubriendo bien con la masa del pudding. Una vez está todo bien cubierto, ponemos más lágrimas de chocolate por encima. Y esto lo metemos al horno. Lo vamos a dejar 180 grados a 35 minutos al baño María. Una vez pasado el tiempo pinchamos y ya está cocido, así que lo guardamos en la nevera una vez frío toda la noche. Mirad, despegamos y ahora vamos a servirlo en una bandeja. Si os gustan nuestros vídeos, darle al me gusta, compartirlo en redes sociales y sobre todo no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para que os lleguen al correo electrónico los vídeos. Y ahí tenéis el resultado final y probar la receta que os encantará. Os dejo, como os he dicho antes, la receta de caramelo líquido y recetas de flanes. Nos vemos en próximos vídeos.